¿Se terminó? Para siempre, lo juro. De esta no va a salir. Aunque no sea por el asesinato de mi madre, irá a prisión. Qué alivio. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Esto aún no termina. Hiciste cosas a mis espaldas. Me mentiste. No quería esperar. No estaríamos juntos si Risa no iba a prisión. Quería que terminara. ¿Y ser feliz? Lo seremos, bella. Lo será. Seremos muy felices. Nos esperan días hermosos. A los tres. No te desharás de mí. No me daré por vencido. No seré tu pesadilla. No voy a permitir que seas feliz nunca. Mientras yo aún respire. No podrán ser felices jamás. No podrán ser felices jamás. No te desharás de mí. 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 ¡Gracias! 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 Sí, es exactamente lo que quería... ...el sol brilla sobre nosotros... ...el mar por un lugar... lado y el bosque por el otro. Una boda sencilla. Y tranquila. Rodeados de nuestros amigos. Todos están ahí. Incluso serán presentes aquellos que no vemos hace tiempo. Veo a tus amigos por primera vez y tú ves a los míos en nuestra boda. Muchos de mis amigos viven en París, pero si los invitamos podrían venir. Vamos a invitarlos. Quiero a todos nuestros amigos en mi matrimonio. No quiero presentar a nadie que no resista vernos felices. ¿Cómo podría ser tu padre? Sí, por ejemplo. Aunque ni siquiera recuerda que te odian. Será como sueñas, no te preocupes. Voy a cumplir cada sueño que tengas, no importa lo difícil que sea. Eso te lo puedo prometer. ¿Ya te sientes tranquilo? Risa fue arrestado. Suhan, la verdad no voy a mentirte. Aún así no va a detenerse, pero al menos no nos persigue. Ya no es un hombre libre. A Risa no le será tan fácil desde ahora querer arruinar nuestras vidas. No, 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 no. No volveré ahí, no volveré ahí, no volveré ahí, no volveré ahí, no volveré ahí. No iré a prisión otra vez. No puedo volver ahí. No, Risa. No volverás ahí otra vez. No puedes volver, no puedes. ¿Qué demonios hiciste? Te rompiste la cara y le temes a una aguja. Qué gracioso eres. Te hará efecto hasta mañana. No sentirás dolor. Te aplicarán otra en la prisión. Solo si es necesario. Deberías ver a un psiquiatra además. ¿Tomas medicamentos? No. ¿Nunca has visto a un psiquiatra? Nunca. Haré un reporte. Tal vez te pueda ayudar en la corte. Irás a un hospital psiquiátrico. No estoy loco, no se preocupe. Oiga, ¿ya puedo irme? Me muero por ir al baño, es urgente. Puedes ir. Vamos. Si yo fuera tú, esperaría afuera. El olor puede matarte, créeme. Oficial, de aquí no me puedo escapar. Basta, solo entra de una vez. Ocupado. Ocupado. Tienes solo un minuto. Con eso tengo de sobra. Tienes solo un minuto. 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 ¡Gracias! ¡Qué porquería de hospital! Tan lástima, ni siquiera tienen papel. Tan lástima, ni siquiera tienen papel. Oye, ¿no piensas en él, bueno? Duerme. No es eso. Y dime, ¿en qué piensas? En ti, en mí también, en nuestro hijo, y en cómo será nuestra vida. ¿Qué pasó? No me creerás, pero tengo hambre. ¿Y qué quieres? ¿Algo específico? Lo que sea, lo comeré con gusto. Muy bien. ¿Y quieres cenar en la cama, madame? Preferiría acompañarte. Vamos a comer. Veamos. Tú solo toma asiento, mientras yo te preparo mi sándwich especial de medianoche. Un sándwich único de esta casa. Muy bien. Único de este chef. Mientras tanto, me dirás una cosa. ¿Qué cosa? Me hablarás sobre lo que pensabas. ¿Y qué pensabas para nuestro futuro? ¿Qué tipo de vida quieres tener? Si ya pensaste en algo, ¿en qué pensaste primero? Ir no hasta este lugar. ¿Por qué? ¿No te gusta la casa? Claro que no, me gusta mucho, pero no quiero vivir más en Corludag. Y me parece que tú tampoco. Estoy segura de que odias a este pueblo. Sí, me gustaría decirte que odio a este pueblo. Me encantaría, pero por desgracia no puedo. ¿Por qué aquí te conocí? Pero podemos vivir donde tú quieras. No me importa tanto. Contigo podría vivir incluso en el purgatorio. A veces, solo cuando quieres. Te conviertes en todo un príncipe. Pero a veces soy una pesadilla. Cuando la venganza se apodera de ti, lo eres. Termine. Aquí tiene, madame. Buen provecho. Se ve delicioso. Como te dije, no encontrarás un sándwich mejor en todo Estambul. ¿Te tienes fe? A ver. Ah, oye, toma una servilleta. Toma. Esto está increíble. Te lo dije, es el mejor sándwich. Puesto que me he visto involucrado en muchos crímenes, no puedo ir a ninguna parte hasta que los casos concluyan en la corte. Pero después de eso, seré un hombre completamente libre. Y viviré donde tú quieras. Y como tú quieras. Muy bonita. Pensaré en algunos lugares. Y cuando tenga varias opciones, te avisaré. Oficiales, podemos parar. Tengo que ir ahora al baño. Pero fuiste hace poco. Fue del dos, ahora es uno. Tendrás que aguantar. Lo haría si pudiera. No vamos a parar. Bueno, ustedes sabrán. Pero no seré yo quien limpie el auto después. No te atrevas a hacerlo aquí. Detente, dejemos que vaya. O la patrulla va a apestar a orina. No te atrevas a lo que tú. Su programa. No te atrevas a hacer la otra. No te atrevas a lo que te atrevas. No te atrevas a lo que tú. No te atrevas a la altura. También se te atrevas a la altura. No te atrevas a lo que tú. ¡Sasdur! Tú he visto una pesadilla. No permitiré que te lastimen. Aunque me cueste la vida, voy a protegerte. Voy a protegerte. Soñabas con nosotros. No te preocupes, no nos pasará nada. No te preocupes. Nadie nos hará daño, tranquilo. Tranquilo, mi amor. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Gracias por ver el video. ¡Apresúrate! ¿Trajiste lo que te pedí? Sí lo hice, Risa. ¡Bravo! Por fin hiciste algo bien. Vámonos. Quiero hablar con mi abogado. Haré una llamada. Abogado, necesito de su ayuda. Tiene que salvarme. Me van a enviar al hospital esta noche. Tome lo que hay en la caja fuerte y venga, le pagaré. De acuerdo, pero voy a la estación de policía. Vaya al hospital a medianoche. Espere en el baño. Vaya a una cabina y esconda en el sifón lo que ya sabe. Tal como en las películas. ¿La pistola, seguro? Está bien. Luego nos sigue en el auto. ¿Entiende? Sí, entendí. ¿Pero en qué problema me fuiste a meter ahora, Risa? Mataste a dos policías. ¿Te das cuenta? Te van a disparar cuando te encuentren. ¿Por qué crees que te pedí el arma? ¿Qué iba a hacer? ¿Asustarlos y correr? ¿Eres un imbécil, acaso? Si me llegan a arrestar por tu culpa... Te arrestarían si no me ayudabas. No hablé de ti, no les dije que asesinamos y enterramos juntos a Adalet. No te preocupes. Ahora me estás devolviendo el favor. Entonces, agradeceme y cierra la boca. No, no quiero huevo. Come, obedece. Te comerás el huevo y el queso también. Vamos. Está bien, mamá. Si sigo así, engordaré. Lo sabes bien, ¿verdad? Mejor así. Te verías igual de hermosa. Disculpen por interrumpirme. Disculpen por interrumpir su romance, pero... ¿Han pensado en poner una fecha para casarse? Sería bueno hacer la boda antes de que esa hermosa panza se asome o la gente del pueblo comenzará con los chistes. Claro, Chirin, como si me importara lo que piensan. Tienes razón. Me parece que no es buena idea seguir aplazándolo más. O el vestido no me quedará. Esta vez quiero un lindo vestido. ¿Así es? Claro que lo usarás. Haremos todo lo que no pudimos hacer antes, amiga. Vestido, cena, pastel, fotos, una fiesta. No sé tú, pero yo quiero celebrar. Sí, claro que lo merezco. Porque no pude estar en tu primera boda. Y si no me nombran testigo esta vez, me enojaré contigo hasta el final de los días. Sí, justo iba a pedírtelo. Lo conseguiste. ¿Acepto? Cesur, llegó el fiscal, lo dejé entrar. Él quiere hablar contigo. ¿Qué querrá? Lamento mucho llegar a molestarlos a esta hora de la mañana. No te preocupes, dinos. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vine porque debo darles una noticia. Resaullo.